Con relación a la rehabilitación de la Casa de Salud de aquí de Tierra Blanca, municipio de Santa María, Chimalapa, Oaxaca, le pregunto a usted, señora, su nombre y de acuerdo a la meta uno, que son la rehabilitación de las paredes, su punto de vista y sus comentarios, doña por favor. ¿Su nombre? Ah, Roberta Leyva Ayala. Este, pues yo, a lo que, yo pues vía esta clínica de que, pues las paredes no servían, todos, la puerta, allí la ventana, pues era de madera, todo, pues, todo no servía, pues. Y ahí, pues los doctores, allí ya estaban viniendo y, pues, ahora ya están las cuatro paredes de la clínica y, pues, ya hay baño, ya va a haber baño, ya, ya todo va a estar bien. Sí, pues, me doy las gracias de que, de que, pues, llegó este apoyo y que, que sí lo, supieron desemboler, pues, bien. Así es. Ya va a estar listo y ya, mejor en dos semanas, qué sé yo, ya, más. Usted, señora, ¿cómo se llama? Es la de Cerro Leyva. Usted, ¿usted cómo ve, este, lo de la rehabilitación de estas paredes, señora? Pues, ahorita, yo digo que está bien, pues, lo que están haciendo, porque, pues, estaba muy, muy bajito y hacía mucha calor. Y ahorita, pues, gracias a Dios que ya le subieron más. Ya está el techo, porque también eso de las ventanas, no estaban muy seguras, la gente se metía, abrían las ventanas y se metían. Y sacaban medicinas y las dejaban abiertas las ventanas. ¿Por qué? Porque no estaban seguras, eran de madera. El agradecimiento. Y este es el agradecimiento de que ahora sí que ya, ya lo arreglaron, pues. Así es. Ya todo, ya todo, ya va a quedar bien ya. Gracias a Dios que ese apoyo perino está muy bien. Así es. Entonces, este, se le está agradeciendo al INDESOL con este tipo de apoyos y con el nuevo programa del, del, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que, que ya es una nueva administración y estamos trabajando para el bien de ellos, ¿no? Bueno, les agradecemos, les agradecemos, este, su presencia y su punto de vista. Y, pues, qué bueno que participaron ustedes decididamente para este proyecto. Les damos las gracias. Les damos las gracias. Así es, las gracias. Y las, les damos las gracias que se acordaron de nosotros y que gracias a Dios que hubo el apoyo. ¿Y qué hace falta? Pues hace falta a los doctores, pues, que... Porque se enferma uno y no hay doctores. Gracias.